¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Estoy con ustedes para hacer un unboxing de esta caña que ven acá. Obviamente la ven envuelta, pero es la Nymph Maniac, como dice el título, de 9,6 pies. Es una caña pensada para la pesca con mosca seca. Obviamente que se pueden aplicar varias técnicas con este tipo de caña, pero está pensada para utilizarlos con líneas de flores. Vamos a abrirla, comentarles que gracias a Chile Pesca Mosca estoy haciendo este unboxing. Esta caña me la prestaron para poder ir a pescar. Ya van a ver un video más adelante porque voy a ir a pescar un lugar bastante especial. Cuando vean ese video se van a enterar y van a decir ¡Ah! Aquí era. Y necesitaba una caña que me entrara en la maleta para pescar este tipo de técnica y aprovechan la oportunidad. Así que, bueno, estamos abriendo la caja con los cuchillos Benchmade. Este es el Osborne 940, pero es la versión con acero S30B. Bueno, comentarles un poquito. La técnica de pesca con mosca seca, hay muchas, pero últimamente hay una que se llama o ha ido evolucionando y le llaman moderna. Moderna porque justamente utiliza cañas más largas, utiliza líneas o tamaños más pequeños de moscas. Y, por lo tanto, son cañas que vienen en numeraciones bajas. Entonces, esta caña es la personal del amigo Juan Cortís, pero vamos a aprovechar de mostrarla. Al ser la caña personal de Juan Cortís, puede que tenga un par de temporadas y, por lo tanto, puede que el estuche haya cambiado un poco. Actualmente, esa parte no lo sé, pero es un estuche, como pueden ver, ahí dice Nif Maniac. La numeración, en el caso de los amigos de Vision, si se fijan acá en la numeración, dice 496. El primer número es la cantidad de tramos, los otros dos es el largo y el último es el peso diseñado para la línea, que es una número tres. Viene con esta huincha para acarrearlo y, además, tiene unos anillitos ahí, en donde se puede poner una correa. Viene sin correr. Abajo es una tapa plástica normal. En la tila es cordura, o se siente como cordura, no necesariamente es cordura. Les recuerdo que cordura es una marca registrada de Dupont, pero se entiende un poco la idea. Dice Vision acá, con el logo de la marca, el modelo y el infantable insecto, o en este caso, ninfa de Stonefly. Vamos a abrirlo, que viene con un cierre. Viene aquí con una esponja y el interior está dividido, no tiene, digamos, estuche. Primer tramo, último tramo, va a depender de cómo lo vea cada uno, ¿cierto? Es una caña, como indicaba, de cuatro tramos y tiene varias características de su hermana la caña diseñada para ninfa. Vamos viendo. Primero, vamos a acercar ahí, tiene el color de las varas. Es un color grafito opaco, para que no resalte con los brillos. Ahí, cierto, aparece la marca, el número y el largo. Tiene un portanzuelo y además, aquí, aquí y aquí, tiene indicador de largo. Este es 50 centímetros. Otro detalle interesante, que en el mango, obviamente, no viene así, viene un mango limpio. Esta marca verde que ven acá es 20 centímetros, que es la distancia desde el talón. Se los comento porque 20, 30, 40 y 50. 20 usualmente es la talla mínima para que una trucha en competición, digo, el de usual, sume punto. Entonces, con una indicación así, es más fácil para el pescador determinar si es o no una trucha que vale la pena mover como punto. Lo estoy comentando para la gente que se está iniciando o piensa competir, porque es perder el tiempo, acercarse al control, para que te mida un pez que no te da puntos. Es mejor mantenerse en el río para pescar otra trucha y no perder ese tiempo yendo a que te marquen una trucha que no suma punto. Otra detalle interesante, al ser una caña pensada por utilizar con línea seca, el primer pasador está en el penúltimo tramo y no en el último. Como una caña tradicional, el resto de los pasadores, voy a acercarme ahí, el resto de los pasadores son monopata, como en la mayoría de estas cañas, por lo menos de este modelo, de la Nifmania, y el penúltimo pasador es serpentiforme y el último pasador es normal. Notar que en todos los ferrules hembra de la caña tiene un detalle verde. A ver si enfoca esta cámara. Ahí está, detalle verde. Y ese detalle verde hace juego con el detalle verde del resto de la caña. Estoy mostrando ahí, incluía las letras y en este caso, esa marca de ahí, no tiene talón de combate en las Nymph Maniac, pensadas para las pescas de Nympha con tensión o por tensión, tiene un talón de combate color verde que también hace juego con la caña. En este caso, además, pensando en el peso seguramente, porque esta caña es livianísima, tiene un solo anillo y el carrete se afirma hacia adelante. El inserto aquí es de corcho, con un detalle metálico de aluminio a ambos lados. Y muestra que ahí abajo, ahí está enfocado, tiene la Nympha de Pajarote, como le dicen acá en Chile, o de Stonefly, creo que es el nombre científico, son tecópteras. Esa es la caña, amigos, ese es el unboxing. Hay algo que no mencionaron, perdonen, es que tanto aquí abajo como aquí arriba, tiene corcho compuesto. Esto hace que estas zonas de desgaste normales sean más resistentes, son más resistentes que un corcho tradicional. Estoy diciendo que este corcho sea malo, para que lo vean, este corcho tiene, esta caña tiene mucha salida de pesca y todavía no se desarma. Es simplemente un tema técnico cosmético. Nuevamente, algo de ahorro de costos será, porque el corcho de buena calidad es caro. Bueno, eso es lo que les quería mostrar. No se pierdan más adelante los videos del canal. Suscríbanse, porque esta caña va a estar en acción de pesca. La vamos a estar probando idealmente. Ya van a ver en qué lado. Obviamente lo voy a mencionar. Antes de cortar, comentar que en este tipo de pesca, en pesca moderna, a secas, el largo de la caña es importante porque... y el peso. Primero, no se pescan con moscas muy grandes. Usualmente son moscas hechas de cul de canar, donde tienen materiales no tan sintéticos, donde la numeración de las moscas son dos e inferior, por eso se usan número 3 o número 2. Además se usan típetes muy largos y muy delgados y por lo tanto, al igual que la mayoría, sí, que no todas, por lo menos que yo no las he probado todas, pero he tenido varias. Cañas Nismania, me refiero a varias, tuve la número 3 de 11 pies, ahora tengo la número 4 de 11 pies, que la encuentro. Para Chile, excelente caña. La punta de estas cañas, a diferencia de otras, protegen muy bien típetes delgados. Y en la pesca moderna danifa, los líderes usualmente son de 15 pies o más. Incluso hace poco estuve en una clase con Josu Pérez. Josu Pérez es un campeón en su país, el español que está viviendo en Chile, en donde nos comentaba que antes que existieran ciertas normativas en la pesca con mosca de competición, él pescaba con líderes de 22 pies. 22 pies vendían a ser como... 6 metros, 6 metros, 6... Más de 6 metros. Y lo usual, lo que uno estaba acostumbrado antiguamente, cuando yo partí pescando una caña número 5 de 9 pies, en realidad partí con una 7, pero bueno, da lo mismo. Los líderes que uno utilizaba eran 9 pies para pesca con mosca seca, 7 pies y medio para pesca con streamers. Bueno, uno va mejorando esas cosas. Ahora ya con suerte utilizo un metro en la pesca con streamers y ahora en la pesca con ninfa utilizo líderes largos. Líderes largos, si se están preguntando mientras guardo la caña, pueden pillar justamente en Chile Pesca Mosca. Hay dos marcas. Tienen marcas Trailhunter, excelente material de tipper y líderes. Excelente. Es más, el tipper de competición que uso es el Trailhunter de Fluorocarbono. Para pesca mosca seca no es recomendable utilizar Fluorocarbono, es recomendable utilizar Nylon. Los amigos de Vision también tienen líderes largos de 15 pies y en otras tiendas pueden pillar líderes largos de 15 pies. En este caso en Chile, Normark está trayendo todo lo que tiene que ver, pero es un distribuidor. Tiene que ver con Tienco y Tienco tiene líderes de 15 pies bastante buenos y bastante versátiles. Tienen distintas modelos, pueden ahí rogodearse un poco y pueden encontrar en tiendas como Flypitching Store, etc. Rutas del Maule me parece que también tiene en pie. Así que bueno, no se pierdan, suscríbanse al canal si no están suscritos para ver esta caña en acción de pesca en un lugar maravilloso. Todavía no sé la fecha en que va a salir este video y tampoco sé la fecha en que va a salir el video del que estoy hablando, pero sí sé que es en varios meses más para que estén suscritos. Estoy publicando videos solamente los días sábados, todos los sábados de cada mes, todos los sábados del año. Así que hay bastante material, ya hay más de 850 videos en el canal. Si tienen una pregunta, investiguen, pueden poner Simonuca y la pregunta es más probable que den con algún video donde se habla de aquí. Si no, si dejan su pregunta acá abajo, la mayoría, si es que no son insultos, obviamente las contan. Si les gustó este video dale un like, compártelo con sus amigos, no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad. ¡Gracias!